Richard Santos Anoche desperté a las tres de la mañana Pensándote y no entendía nada No lo entendí Joré que eras tú la que me estaba pensando Con tanta fuerza y me estabas amando No resistí No sé cómo no aguanto Cinco minutos de caigo No aguanto, no No sé cómo no aguanto Cinco minutos de caigo Hola, te extraño enviado Ya es tarde, no Ya es tarde No, no le llegó el mensaje No le llegó el mensaje Ya es tarde, no Ya es tarde No, no le llegó el mensaje, no le llegó el mensaje Bloqueado estaba yo, oh, 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 bloqueado estaba yo Juré que eras tú la que me estaba pensando con tanta fuerza y me estabas amando No resistí, no sé cómo, no aguanto, cinco minutos te caigo No aguanto, no, no sé cómo, no aguanto, cinco minutos te caigo Hola, te extraño enviado Ya es tarde, no, ya es tarde No, no le llegó el mensaje, no le llegó el mensaje Ya es tarde, no, ya es tarde No, no le llegó el mensaje, no le llegó el mensaje Bloqueado estaba yo Ya es tarde, no, ya es tarde No, no le llegó el mensaje, no le llegó el mensaje Bloqueado estaba yo Bloqueado estaba yo